Analizando locales, hoy edición especial Los pequeños hospitales de prevención del coronavirus No tengo permiso especial, pero sí tuve que venir a Enfrente que es donde está el hospital Campo de Mayo, a buscar unas insulinas Entonces me crucé apenas acá sin molestar a nadie y le pedí autorización al personal del ejército para poder filmar desde acá y me dieron el permiso, con total amabilidad y demás Así que les agradezco muchísimo que me dijeron no te acerques y filma todo lo que quieras y querés comunicar Bueno, primero fíjense que son un estilo carpas Son carpas, no son hospitales o containers como se veía en algunas fotos De hecho, estas son las carpas y estos son los containers que en teoría son los que, si mal no me equivoco estos son generadores de energía, estos son aires acondicionados acá tienen todo lo que es equipamiento y donde estarían los aislados, digamos, o la gente, los pacientes sería acá, si no me equivoco, cada ventana de esas, ventana entre comillas es el lugar para una camilla, así que sacando la cuenta de este lado, si tuviera siete lugares más el lado de enfrente son dos, si no me equivoco, tres carpas, saquen la cuenta de cuántos lugares serían Corrección, no eran tres carpas sino que eran cuatro y sí, estaba en lo cierto, eran siete lugares por lado así que hacía un total de 28 camillas o 28 lugares para 28 pacientes me causó mucha curiosidad ya que son transportables es decir que esos módulos podían transportarlos a cualquier lugar en donde se los necesite, ya que son autosuficientes por lo que tengo entendido, tanto de electricidad como de agua así que estaban buenísimos por eso me causó muchísima curiosidad mostrarles otra cosa también, verán que ya estoy en mi casa traten en lo posible, yo me cambié de ropa y todo para desinfectar todo, todo lo que es zapatillas y calzado déjenlo afuera, desinfectenlo, déjenlo ahí por lo menos usen otro calzado y mientras están entre casa usen otra ropa y acá están lo que vendrían a ser los containers que son obviamente las salas están un poco, se ve obviamente, más armadas bueno, toda la línea de conexión ahí no tengo entendido muy bien de qué material son obviamente se ven de todas las estructuras de hierro y chapas, por lo que se ve parecida re blindado y bueno, bastante, para mí, bastante moderno por lo que se ve, si hay alguna especialista que me diga en la parte del medio tiene más parte de lo que es el equipo de calefacción y aire acondicionado obviamente para que estén en condiciones los pacientes pero bueno, acá hay un par de carpas hay otras más en otro campo es en el mismo Campo de Mayo para el que no conoce Campo de Mayo tiene un sector acá entre el límite de Malvinas y San Miguel que es una zona muy grande muy grande en donde el ejército tiene todas sus escuelas en fin, hay un montón de gente muchísima gente, muchísimo espacio muchísimo campo por acá entonces es un buen lugar seguramente aislado de lo que es la ciudad y todo eso y estamos cerca de San Miguel así que estamos lejos de capital también les doy una mejor explicación de lo que es Campo de Mayo porque lo hice muy vagamente obviamente estaba un poco nervioso por estar ahí Campo de Mayo es una de las bases militares de Argentina más grande por lo menos del país y concentra ahí todo lo que son las escuelas que ahí en la grabación se escuchó secuelas y son, no, escuelas donde también entrenan todos los militares y lo que es gendarmería y demás por eso es un campo muy grande y está muy cerca de acá, de San Miguel entonces quería decirlo para que no quede algo vago como que es un lugar no, es un campo de... es el campo del ejército y uno de los más grandes del país Ok, eso es todo lo que quise molestar no voy a molestar más a nadie solamente me paré acá mostré con el celular vuelvo a hacer lo que tenía que hacer que les repito vine al hospital y esto está enfrente montado lo muestro desde la calle donde estacionan todos los autos así que no me estoy metiendo en ningún lugar para perjudicar a nadie eso se los anticipo para que no me reten porque yo sé cómo son pero bueno, nada se los quería mostrar yo estoy en el hospital enfrente ya me voy esto tardó 10 minutos se los muestro y nos vemos en el próximo video chao quédense en sus casas chau chau